¡Suscríbete al canal! Por el Partido Morado, con el número uno por la región bucabélica. Como Partido Morado, tenemos ocho grandes ejes para trabajar. Estas se disgregan en 44 propuestas. La primera, lucha contra la corrupción. Es importante acabar con el blindaje de los fuellos blancos a nivel nacional y a nivel regional y locales. Acabar con la protección a jueces y fiscales. Esto es reforma del Congreso de la República. Eliminar la inmunidad parlamentaria, tal como está ahora para no hacer uso y abuso del tema. La ética parlamentaria. Crear un comité ético externo. Renuncia a los bonos. Disminuir los gastos que genera el Congreso de la República. El otro tema es reforma judicial. Elección transparente de los miembros del Tribunal Constitucional, defensor del pueblo, fiscal de la Nación y los otros que le competen la elección al Congreso de la República. Necesitamos que sean electos de manera transparente y que no tengan inclinación política ni partidaria. Reforma política. Es importante que los partidos políticos tengan vida activa permanente y participen en el quehacer de nuestro desarrollo peruano. El otro tema es seguridad ciudadana. Comisión especializada en seguridad ciudadana para que podamos trabajar de manera articulada, oportuna y permanente en el tema de seguridad ciudadana. El otro tema, equidad de género. Estamos viendo retomar la ley contra el acoso político hacia la mujer. El tema de calidad en educación. El talón en tu mano es fundamental. Por lo tanto, tenemos que apostar en ese tema. Y para eso, en el marco de nuestras funciones, vamos a hacer incidencia para que se generen más recursos, pero para que también los que ahora desarrollen educación a los diferentes niveles lo hagan de calidad. El otro tema, salud y medio ambiente. La fiscalización a las empresas mineras e hidroenergéticas, que sean responsables y contribuyen en el desarrollo de nuestras regiones, de nuestro Perú. Fortalecimiento de la agricultura. En el marco de que el seguro agrario sea masivo. Actualmente estamos viviendo una época de heladas, de intensas lluvias. Necesitamos que los agricultores y ganaderos se vean protegidos. Fortalecimiento y defensa del agua para el consumo humano y la agricultura. El partido Frente Popular de Agricultura de Perú, Fres Pascos. La calidad de tava recogida de la Casa de Puerto Rico. Gracias por ver el video. con la autoridad una angola como el capitalismo y derrot будем sobre todo y su oponencia o su emisión podemos seguir poniendo todos los trios como Consejo y de la comunidad y también las burdens nacionalidad es una condición para transformar o nuestro en la comunidad. 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 agricultura y mi propuesta está orientada a mejorar las ofertas de las carreras técnicas dentro de nuestra región, porque hay muchos jóvenes que por falta de oportunidad están migrando y no están buscando y generando trabajo en nuestra región. Y definitivamente también el acompañamiento para que se cumplieran las carreteras y fortalecer el trabajo en temas de la región. Escuchamos a candidatos que viven en el interior del país. Ellos tienen tres minutos para dar a conocer sus propuestas. Soy Emerson Olasco, candidato al Congreso de la República por el partido Somos Perú, con el número uno. Nosotros como partido planteamos frente a esta coyuntura crítica del país, donde está degradada la democracia, donde la clase política ha perdido la credibilidad en la población, planteamos que es necesario enfrentar los temas de corrupción de manera contundente, de manera sólida. Para ello, planteamos la modificatoria del artículo 93, mediante reforma constitucional, con el párrafo 3, en referencia a la inmunidad parlamentaria, para no ver nunca más los casos que hemos visto. Caso Mamani, caso Donaire, estos temas deben ser parte de la historia. La nueva política es enfrentarlas como merece en esta condición. También planteamos nosotros, para enfrentar los temas de corrupción, y la población está demandando saber la magnitud de los hechos en referencia a las concesiones hechas en el país, que en su gran mayoría tiene tentáculos de corrupción. Entonces, en este caso, nosotros vamos a hacer una fiscalización a estas concesiones, con el propósito de saber realmente si le beneficia a la ciudadanía, tiene los impactos necesarios a la población. El otro factor que nosotros vamos a seguir impulsando desde el Congreso de la República es el sector agrario que tanto se ha degradado en estos últimos tiempos. El país no tiene la presencia de debida, no tiene presencia del minagre en estos temas. Nosotros vamos a fiscalizar para que realmente los presupuestos lleguen a los pueblos más olvidados del país, a nuestro sector agrario. Para ello vamos a impulsar, mediante un proyecto de ley, el consumo interno del café, que en el país solamente llega al 6%. Nosotros planteamos que esto debe incrementarse con el propósito de fortalecer el sector agrario, especialmente el café en la selva central. Para ello también nosotros tenemos el planteamiento que el sector de la educación es de mucha importancia, es un factor preponderante, que no hay escuelas, no hay colegios, no hay centros de salud. Nosotros vamos a fiscalizar por qué las instituciones encargadas no implementan estas infraestructuras que necesitan los pueblos para que pueda darse una educación de calidad y una salud de calidad. En ese sentido nosotros como el Partido Democrático Somos Perú planteamos las cosas concretas con el propósito de que se consolide y se enfrente el tema de la seguridad ciudadana, que es otro factor preponderante en el país. Hoy en día la inseguridad ha ganado terreno, falta políticas de inmigración, falta políticas de control migratorio. Y en ese sentido nosotros planteamos a la población de nuestra región Junín que el partido Somos Perú es un partido de garantía. Por eso le decimos que marque Somos Perú y escriba el número uno de Emerson Olasco. Muchas gracias. Querido pueblo de Junín, mi nombre es Caro y Villavicencio y postulo con el número dos por la Agrupación de Solidaridad Nacional. En esta ocasión yo quiero ir al Congreso a representarte porque quiero generar oportunidades de desarrollo para todos. En el eje de lucha anticorrupción vamos a eliminar la inmunidad parlamentaria, sí, pero también vamos a ir a eliminar la inmunidad presidencial y también a eliminar la inmunidad de aquellos malos jueces y fiscales que nos han demostrado que el sistema judicial aún permanece corrupto. En el eje de educación voy para retomar el proyecto de ley que se encuentra en la Comisión de Educación para permitir que los bachilleres de las universidades nacionales tengan un proceso de titulación gratuita, ya que la educación debería ser gratuita hasta que uno egrese de una universidad con un título universitario. Actualmente un título nos podría costar en el norte del país cuatro mil soles, en la Universidad Nacional del Centro mil trescientos soles y en la Universidad de Huamanga en Ayacucho nos puede costar seiscientos soles. No está regulado el tupo universitario. Nosotros vamos a ir para regular eso y para que todos los jóvenes puedan insertarse en el mercado laboral sin ningún tipo de obstáculo. En el eje de vida y familia, porque quien les habla es madre de familia y defensora de la vida y la familia, vamos a ir a defender la vida de los no nacidos, porque yo no estoy de acuerdo con el aborto, tampoco no estoy de acuerdo con la unión civil, entonces nosotros vamos a ir para fortalecer el núcleo familiar, para desterrar la ideología de género de los colegios. Mi compromiso también es con los transportistas. Actualmente vemos que los autos colectivos que desarrollan un servicio interprovincial de más de 250 kilómetros son informales y esto ha generado corrupción de parte de las autoridades quienes al fiscalizarles y para permitirles trabajar les han pedido coimas. Nosotros vamos a ir a fiscalizar, eso es del Congreso, pero no solamente a fiscalizar, sino también a retomar los cuatro proyectos de ley que ya cuentan con una votación y que solamente necesitan de una segunda votación para promulgarse. Así vamos a fomentar que estos autos colectivos puedan operar de manera transparente, de manera formal y también para regirse a una normativa que les permita evitar accidentes de tránsito que hay en la carretera. Vamos a trabajar por la conectividad, vamos a trabajar por las exportaciones, por el turismo, que es el tercer generador de divisas en nuestro país. Así mismo, mi compromiso es por la seguridad ciudadana, por eso tú me conoces, ya sabes cómo ha sido mi trabajo, soy la candidata pro vida y familia de esa contienda. Este 26 de enero no te olvides de escribir el número 2 y marcar el símbolo de solidaridad nacional, el sol. Lo hice como periodista, lo haré como congresista. Soy Edi Misari, candidato al Congreso. Voy por el Partido Perú Libre con el número 2. Mi experiencia como dirigente sindical me ha dado una vocación de defensa a los trabajadores. He sido dirigente sindical de organizaciones sindicales poderosas, como por ejemplo la Federación de Empleados Bancarios del Perú y de la CGTP Junín. Es por eso que de llegar al Congreso voy a exigir que se promulgue la Ley General del Trabajo, una ley que no solamente compende la legislación dispersa en materia laboral, sino también que consolide derechos para los trabajadores, por ejemplo, la estabilidad laboral. Porque considero que sin estabilidad laboral no tendrá estabilidad emocional, no tendrá estabilidad familiar, no tendrá estabilidad social y mucho menos va a tener estabilidad económica. También me preocupa la situación de las madres trabajadoras. 98 días de licencia por maternidad son insuficientes. Se requiere 6 meses de licencia por maternidad. ¿Y por qué? Porque existen políticas en salud que establecen la lactancia materna exclusiva por un espacio de 6 meses. También me preocupan los pensionistas. Los pensionistas, principalmente la del Estado. Un trabajador del Estado a los 70 años deja de trabajar y son arrojados a la calle, desvalidos y sin opción de trabajo, con una pensión miserable. Esto tiene que cambiar, porque no puede ser de que después de haber entregado toda su vida al servicio del Estado vaya a morirse de hambre. Tiene que tener privilegios. En primer lugar, construir hospitales geriátricos. En segundo lugar, tener una atención preferente, no solamente en las combis para el asiento, sino también en sus trámites administrativos y trámites judiciales y en el cobro de deudas sociales. También es necesario proteger a los pequeños agricultores, pequeños industriales, pequeños mineros. Nosotros hemos visto todos los flagelos que sufren los agricultores por este cambio climático. A veces llueve y a veces no llueve y fracasan en su producción. Los créditos tienen que llevar un seguro agrario para protegerlos. Y en cuanto a la comercialización, también deben ser asistidos, porque hemos visto que a veces producen gran cantidad de papa en nuestra región o café, sin embargo, están importando estos productos en perjuicio de ellos. Hay que cambiar también la constitución política del Perú. Hay que cambiar el capítulo económico, porque no puede ser posible de que los grandes empresarios vengan al Perú, suscriban contratos y se lleven el 80% de utilidades y nos dejen solo el 20%. Yo creo que ningún peruano que ame al Perú puede permitir esto. Soy Edi Misari, tengo capacidad para legislar porque he sido regidor y he sido consejero. Voten por mí, no los voy a defraudar. Marquen el lápiz y escriban el número 2. Un saludo cordial a todos los que nos ven en este día. Mi nombre es Iván Bustamante, candidato número 1 por el PPC. Soy también fundador del Grupo París. Inicié en el mundo empresarial a los 24 años y en carne propia sentí lo difícil que es hacer empresa en el Perú. Por eso, hace 4 años con un equipo de jóvenes venimos debatiendo qué hacer para cambiar por lo menos un poco la decepcionante política peruana. Tengo presente que para la política correcta no debemos de ofrecer o proponer cosas absurdas. En el Perú necesitamos soluciones serias. Nos encontramos en un país donde las grandes empresas no pagan impuestos o pagan una ridiculez mientras los pequeños empresarios y negociantes son atacados y ahorcados por la SONAP. Nos encontramos en un país donde prima la impunidad de nuestros representantes y servidores públicos, siendo ellos un mal ejemplo para nuestra sociedad. Nuestra propuesta es clara. Hay millones de peruanos que aún siguen trabajando desde la informalidad, que trabajan sin estar afiliados a un seguro social, sin acceso a créditos flexibles o incentivos tributarios. Esto lo podemos cambiar desde el Congreso, proponiendo una ley que apunde al microemprendimiento donde extensiones tributarias favorezcan a los microempresarios. También tener la voluntad política para destinar los recursos y dar facilidad de créditos a nuestros emprendedores. Ojo, el Estado peruano tiene guardado 94 mil millones de soles en bancos privados, los cuales le cobran a los microempresarios los intereses más caros del mundo. Es momento de que el Estado gobierne para la población y no para intereses extranjeros. Para que esto sea posible, la prioridad es la reforma política. Primero, que la decisión de levantamiento de la inmunidad parlamentaria la debe tener el Tribunal Constitucional y no el mismo Congreso. Por ello, te pido esta vez que elijas bien. Somos un equipo que juega limpio. Soy Iván Bustamante con el número uno del PPC y te diré siempre la verdad, así no votes por mí. Hola, soy María Nola Núñez Amaniego, licenciada en Enfermería, catedrática de la Universidad Nacional del Centro del Perú, con más de 30 años de servicio. Represento a la región Junín para el Congreso por el partido político Democracia Directa, con el símbolo La Casita y con el número uno. Bueno, Democracia Directa considera tres áreas pilares para desarrollar como propuestas de ley. La primera, la salud. En la salud vamos a impulsar propuestas de ley para crear establecimientos de salud del primer nivel. Significa que primero vamos a prevenir y controlar las enfermedades con costo mínimo y la segunda será que vamos a crear establecimientos hospitalarios para atender la calidad de salud en recuperación de las personas. El primer nivel es considerado a nivel de la atención de centros y puestos de salud. Estos centros y puestos de salud se implementarán tan igual como un mini hospital, con los especialistas médicos, con profesionales de la salud especialistas y equipado, implementado con una sala de operaciones, con los laboratorios, con unidades de programas de salud para brindar el cuidado de las personas. En el área de la educación, en el área de la educación impulsaremos propuestas de ley sobre la remuneración del sector público, que es un sector muy dañado, que es un sector muy mal tratado en cuanto a lo que se refiere el sueldo de este sector público. Nosotros vamos a considerar que el sueldo vaya a nivel o al costo de la canasta familiar, puesto de que el ser humano va a requerir mantenerse o tener una buena alimentación, va a recibir su calidad de educación, la calidad de atención de salud. Entonces es muy necesario incrementar los sueldos a todo este sector público. En el área de agricultura, en el área de agricultura impulsaremos una propuesta de ley sobre políticas agrarias de reconocimiento y defensa de la propiedad de tierra. Plantearemos también una propuesta de ley sobre la promoción de la producción orgánica. Estamos escuchando a candidatos que viven en el interior del país. Tras la pausa, escucharemos a más postulantes con nuestro compañero Franco Mesa. Continuamos en Congreso 2020, el programa para conocer a los candidatos al Parlamento Nacional. Nos estamos acercando a aquellos postulantes que viven en las diferentes regiones del país. Cada uno cuenta con tres minutos para explicar sus iniciativas. Buen día, hermanas y hermanos del Departamento de Junín. Mi nombre es Illich, el buen López. Represento al partido Acción Popular y voy con el número uno. El partido que fundó Fernando Belaúnde Terry, el que construyó la carretera marginal de la selva, el puente Yurinaki, el Estadio Huancayo, el Coliseo Huancayo, la hidroeléctrica del Mantaro, el partido que en su gestión dotó de los títulos de propiedad para las comunidades nativas de la selva peruana. Con ese mismo compromiso y con esa misma convicción vamos a impulsar los proyectos en agricultura muy importantes y postergados hasta el momento como la represa Yanacocha en Chupaca que va a beneficiar a las cuencas del Mantaro. Además de ello, vamos a impulsar también la distritalización de Sangani en la provincia de Chanchamayo. 86 de cada 100 personas no se sienten seguras ni en su casa ni en las calles. Para ello, vamos a priorizar a través de una propuesta legislativa la inteligencia operativa de la Policía Nacional. Quiere decir que vamos a destruir desde su seno a la delincuencia que ha imperado en nuestro país. En segundo lugar, quiero decirles, queridos hermanos, que las personas necesitan una vivienda digna y para ello nosotros planteamos la utilización del 80% de los fondos de las AFPs como garantía para la adquisición de una vivienda. De esa manera, vamos a poder cumplir nuestros sueños, los sueños de nuestros hijos y de nuestro país. En otro término, voy a apoyar los proyectos referentes a las esterilizaciones de los animalitos, que son parte de la familia también. En ese sentido, vamos a ver una política de salud pública entre otras cosas, como la deuda social de los maestros, como el apoyo a las organizaciones sociales y deportivas, y quiero pedirles que este 26 de enero marquen la lampa y escriban el número uno de Illich López. Con una sola mente, con una sola mano, con un solo corazón. ¡Juc, Umaya! ¡Juc, Maquilla! ¡Juc, Sunjulla! ¡Niopajman! Hola, soy Washington Mori, sociólogo de profesión y he tenido responsabilidades importantes aquí en nuestra región Junín, al frente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, la Mesa de Diálogo Ambiental, los colegios profesionales, el colegio de sociólogos. De la misma manera, nosotros somos del partido, el Frente Amplio, somos un partido ecologista, ético, y de todas maneras, por lo mismo, buscamos la justicia social y la justicia ambiental, el bien común para la población. Por lo mismo, nosotros estaremos vigilantes ante los problemas de la naturaleza, ante los problemas del medio ambiente. Estaremos viendo el desarrollo de la economía en el agro, en el campo, y la forestación, particularmente en la selva. Por otro lado, estaremos vigilantes ante el conjunto de corrupción que se está dando en nuestro país y estaremos luchando para erradicar esta corrupción a partir de la invocación de la población, de una participación conjunta en la fiscalización de los problemas que existen en nuestro país. Estaremos viendo y rescatando también los saberes de nuestra población andina y de nuestra población de la Amazonía, es decir, de todos los pueblos originarios. Por otro lado, estaremos viendo los derechos laborales de la juventud, de los trabajadores y de los jubilados. Son aspectos de vital importancia. De la misma manera, en función de que somos un partido eminentemente ético, estaremos vigilantes y estaremos luchando consecuentemente contra la corrupción. Por lo mismo, nosotros decimos claramente contra la corrupción nueva constitución. Nosotros buscamos un nuevo orden jurídico en el país de tal manera que los derechos de los ciudadanos sean respetados. Por otro lado, nosotros sabemos perfectamente que tendremos no una labor muy fácil en el Parlamento. Por eso mismo, estaremos invocando y llamando a la población y a los representantes de los distintos pueblos con la finalidad de tener que acabar con los problemas por los que estamos pasando. Las esperanzas en el Perú, las esperanzas de la juventud están puestas en sus autoridades. No podemos estar dando mal ejemplo en el sentido de que estamos degenerando desgraciadamente nuestra sociedad. Tenemos que trabajar por los derechos ciudadanos, por justicia y sobre todo por una necesariamente tener que ir hacia adelante en la búsqueda del desarrollo. Por eso mismo, no te olvides, este 26 de enero vota por la flor del Frente Amplio y marca el número uno en la región Junín. Hola amigos, ¿cómo están? Les saludo a Robert Muñoz, a quien cariñosamente llaman Clavito. Quiero decirles que estoy postulando al Congreso con el partido Podemos de nuestro general Urresti, es quien nos lidera a nivel nacional y en Lima. Permítame presentarme, he estudiado aquí en nuestro Huancayo querido en la escuela de posgrado Minas una maestría en gestión minera, un doctorado en seguridad y control en minería. Además, soy licenciado en administración, colegiado en la Córmula Lima, bachiller en educación. Las partes académicas que quizás muchos las desconocían, he tratado de mantenerlas con perfil bajo porque no se trata de convencerlos con la vida académica. Estoy motivado a postular porque simple y llanamente me siento indignado tanto como ustedes por todas las cosas que pasan en el Congreso, por todas las cosas que han pasado en el Poder Judicial. Estimados amigos, tengo 26 años de servicios prestados al Estado, de los cuales dos años han sido a la Fuerza Aérea en la modalidad de servicio militar voluntario, voluntario sin percibir un sueldo. 24 años prestados a la Policía Nacional. Esos 24 años me han permitido recorrer todo nuestro Junín, todas las provincias. y algunos países más por capacitación, dentro de ellos Estados Unidos, cinco países más de Sudamérica que me han permitido estudiar un poco más y ser condecorado en el Congreso de los Estados Unidos. Quisiera decirles tantas cosas de mi vida musical. He recorrido 10 países, traigo muchos de esos países, muchas experiencias. he llevado el nombre de Huancayo por el mundo, he llevado el nombre, orgullosamente decir, desde mi Huancayo querido, que hoy en día muchos políticos lo utilizan. Quería decirles que solamente voy a llevar dos propuestas en este año con cinco meses. Consolidar el sistema anticorrupción en el Congreso, en el Poder Judicial y por qué no en el Ejecutivo. El otro, luchar de manera frontal contra esta inseguridad que está fragelando no solamente al Perú, también a nuestro Junín. Dos propuestas simple y llanamente porque son las materias que más domino. Minería, Policía Nacional y el arte. A mis músicos decirles muchísimas gracias y a todos Junín muchísimas gracias. Voten por la P1. Saludos fraternos a los hombres y mujeres de nuestra querida región Junín. Quien les saluda es Julio Alioncio de Rocal Ramos natural de la provincia de Huancayo de la región Junín y de carrera soy abogado litigante. En esta oportunidad postulo al Congreso de la República en estas elecciones complementarias que se llevará a cabo el día 26 de enero del 2020 por el partido político Perú Nación y voy con el número uno. ¿Por qué debemos de marcar el número uno? Porque nosotros como partido a nivel nacional tenemos una consigna vamos a presentar un proyecto de ley la creación del Consejo Nacional de la Moral Pública. Este consejo tendrá como con la finalidad de poder purgar mejor dicho de bote sacar a todos los malos elementos funcionarios que están altos y medianos bajos en las instituciones públicas ¿no? inmersos en los delitos de corrupción de funcionarios y otros delitos que de una y otra manera traen retrasos económicos al pueblo peruano asimismo presentaremos un proyecto de ley pensando en los hombres del campo pensando en la agricultura presentaremos el seguro agrario integral para poder darlo la seguridad jurídica cuando un campesino un agricultor siembra sus productos en cuanto venga cuestiones climatológicas el Estado debe de proteger y cubrirlo los gastos la inversión que han hecho así poder nosotros de una y otra manera protegerlo a nuestros campesinos así mismo presentaremos un proyecto de ley ¿no? de una nueva constitución a través de una asamblea constituyente Perunación está integrado por personas honestas por personas que no están inmersos en los delitos de corrupción de funcionarios ningún otro tipo de delitos Perunación es una nueva alternativa Perunación como presidente y fundador nosotros la tenemos al doctor Francisco Díaz Canseco Távara quien es nuestro líder ¿no? entonces Perunación les invita a todos los ciudadanos hombres mujeres a lo largo y ancho de nuestra querida región apóyanos a poder ser la voz que llevará ante el Congreso de la República hacia ustedes queridos amigos conciudadanos hombres y mujeres de nuestra querida región Junín este 26 de enero no se olviden todos marquemos la P y la N de Perunación y escribimos el número uno saludos de Carlos Chavarría soy licenciado del ejército agricultor y dirigente social en esta oportunidad soy candidato al Congreso de la República por el Partido Unión por el Perú y voy con el número uno hermanos de toda la región Junín nuestra querida región Junín y nuestra querida patria atraviesa una situación bastante crítica en el sector agrario por lo tanto urge que el Estado pues le brinde todo el apoyo necesario como asistencia técnica asistencia credicia y así mismo también mercado por lo tanto pues desde el Congreso trabajaré para poder en este caso impulsar leyes que puedan reactivar nuestra agricultura así mismo también nuestro país es rico tiene abundantes riquezas sin embargo pues todas esas riquezas que incluso nos ponen en el ranking mundial como primeros exportadores en este caso de materia prima sin embargo pues no tenemos recursos por lo tanto urge recuperar la propiedad de nuestros recursos naturales así mismo también pues desde el Congreso trabajaré como parte de la bancada de no casarista para poder garantizar una educación de calidad y una educación en este caso pues gratuita también requerimos brindarle todo el apoyo a las MIPES porque no es posible que las MIPES tengan todo un trámite burocrático para poder lograr su formalización y luego al momento en este caso de poner sacar a la venta sus productos inmediatamente son en este caso pues como se dice se les aplica los impuestos por lo tanto requiere un apoyo desde el Estado así mismo también requerimos en este caso una ley y voy a impulsar la amnistía para todos los luchadores sociales que en este momento se encuentran procesados o encarcelados cuando solamente defendieron derechos fundamentales incluso constitucionales así mismo también el país está plagado de corrupción por lo tanto el país requiere un escarmiento histórico que pueda en este caso acabar de una vez por la corrupción por lo tanto desde el Congreso impulsaré la pena capital para acabar con los traidores y con los corruptos que tanto daño han hecho a nuestra patria hermanos de toda la región Junín mientras no cambiemos el modelo económico que estamos viviendo siempre viviremos esta situación como parte de un círculo vicioso por lo tanto desde el Congreso como parte de la bancada neocacerista impulsaré e impulsaremos la convocatoria a una asamblea constituyente para elaborar una nueva constitución política del Perú que nos permita recuperar nuestros recursos naturales que nos permita encaminar hacia un verdadero desarrollo y que nos permita en este caso pues construir una sociedad digna una sociedad en este caso soberana y por lo tanto pues engrandecer a nuestra querida patria juntos si podemos por eso que este 26 de enero marque la V y escriba el número 1 mi nombre es Ángel Oscanova Barrios represento al partido morado y en esta ocasión voy rumbo al Congreso de la República con el número 1 nosotros en el partido creemos en una institución no creemos en los individualismos por ello estamos trabajando en lo que es una agenda parlamentaria cada 15 días estamos viajando a reunirnos con los 140 postulantes al Congreso lo cual tenemos una agenda la que es la lucha contra la corrupción la reforma al Congreso la reforma judicial la reforma política la seguridad ciudadana y lo que es la educación vamos a explicar el primer punto la lucha contra la corrupción el partido morado cree que tenemos que crear un equipo especial que lucha y apoya al equipo que tenemos al equipo Lava Jato a los Cuellos Blancos entonces ellos van a trabajar a nivel regional y nacional tenemos lo que es la reforma al Congreso de la República tenemos que eliminar la inmunidad parlamentaria tenemos que retirar los policías dos policías que cuidan a cada congresista tenemos que reducir el bono de representación luego tenemos la reforma judicial en la reforma judicial tenemos dos pilares que es el TC que es el Tribunal Constitucional es donde todos los casos hemos perdido entonces ahí no pueden ingresar por invitación tienen que ingresar por un concurso público legítimo y transparente la Junta Nacional de Justicia y que es eso es donde se nombran nuestros jueces y fiscales a nivel nacional ello tiene que también transparentar en un concurso público idoneidad y aparte de ello el partido también plantea tener una academia la academia de la magistratura que pasen dos años como hacen los médicos como hacen el serún y de ahí luego recién entrar al concurso luego tenemos lo que es la reforma política eliminar el voto preferencial que más que nuestras instituciones políticas de verdad tengan representatividad en todo el país tenemos la seguridad ciudadana hoy en día es un mal endémico que pasa todo el país entonces nosotros pensamos crear vamos a crear un equipo especial que lucha contra la criminalidad tenemos el tema de la educación hoy día estamos trabajando para sentar las bases de la educación que es de inicial de 0 a 7 años que es la primera infancia luego la secundaria y la universidad buscamos la calidad universitaria el partido morado cree invertir en la mente en los talentos en las personas es la única forma de salir adelante este 26 de enero marca la M del partido morado y escribe el 1 estamos escuchando las propuestas de los candidatos que viven en el interior del país cada uno cuenta con 3 minutos para explicar sus principales iniciativas Hola soy Rosalía Estor candidata al Congreso de la República por el partido morado con el número 1 por la región huánico para este periodo congresal corto el partido ha considerado 44 propuestas legislativas en el marco de 8 temas grandes priorizados en el país y trabajados por más de 3 años con la población ellas son la reforma del Congreso reforma judicial lucha anticorrupción igualmente las reformas políticas la equidad de género seguridad ciudadana economía y bienestar educación salud y medio ambiente ¿qué proponemos para reformar el Congreso? que se cree una comisión de ética que sea externo al Congreso de la República ¿para qué? para investigar los casos de denuncias que hayan contra congresistas que contravienen la ley ética con el informe que haga esta comisión el Pleno del Congreso podrá sancionar al congresista que haya quebrantado la ley en el tema ético igualmente en la reforma judicial proponemos la reforma de la Academia de la Magistratura para que sea la única puerta de ingreso para ser jueces y fiscales de manera que se cree un programa de formación dentro de esta Academia de la Magistratura para que tengamos jueces mejor preparados fiscales mejor preparados para administrar justicia y al concluir los dos años de estudio ellos puedan salir con el grado de magíster a nombre de la nación y luego ser incorporados como jueces y fiscales ¿qué proponemos en el tema de lucha anticorrupción? darle instrumentos darle las facultades a la unidad de inteligencia financiera para levantar el secreto bancario de aquellos funcionarios de aquellas autoridades que den evidencias de enriquecimiento indebido con el uso de los recursos del Estado o por otras fuentes que pueden ser el narcotráfico hoy en día la unidad de inteligencia financiera no tiene esas facultades solamente lo tiene el poder judicial ¿qué proponemos en el tema de equidad de género? para que las mujeres tengamos mejores oportunidades de participación en política lo que proponemos es una ley que sancione y que prevenga también del tratamiento para casos de acoso político no solamente durante las elecciones sino también cuando las mujeres ya son elegidas sufren acoso político son estas propuestas que nos van a ayudar a aceptar las bases para un mejor gobierno a partir del 2021 por lo que les pedimos marcar la M del partido morado y escribir el número 1 y garantizamos un congreso transparente un congreso eficiente muchísimas gracias soy el ingeniero hermos joven con experiencia en lo técnico en lo político y con mayor incidencia en gestión pública de muy joven asumí cargos como subgerente gerente de infraestructura sirviendo a los distritos y provincias de nuestra región entiendo la indignación del pueblo peruano con la clase política tradicional que poco o nada han hecho para el desarrollo de nuestra patria más por el contrario han trabajado por sus intereses a espaldas del pueblo peruano ofrezco juventud profesionalismo y propuestas claras para plantearlos en este corto periodo congresal propongo la ley y su reglamentación para ejecución de obras por administración directa hemos percibido que las obras por administración directa empiezan con un presupuesto y terminan con más del doble de presupuesto y en los plazos sobredimensionados el gasto excesivo en este tipo de obras debe parar alcaldes gobernadores y funcionarios irresponsables manejan a sus antojos los recursos en esta modalidad de ejecución de obras ya que existen vacíos considerables en las normativas del año 88 de Contraloría General de la República por el árbol propongo la ley de consumo de producción regional ello implica que los programas como el Caliguarma el PCA o el vaso de leche le consuma a nuestros productores de la región los productos de la región son muy alimenticios con el cual combatiremos la anemia y la desnutrición en nuestros niños becas por impuestos para nuestros jóvenes como alumno fui uno de los mejores en base a esfuerzo y a sacrificio pude ganarme una beca y salir adelante en mis estudios hoy soy profesional pero sin embargo existen jóvenes los valores del Perú que ameritan un apoyo del Estado y de la empresa privada que a cambio de pagar impuestos perfectamente pueden invertir en sus becas el canon minero es muy importante sin embargo distritos y provincias no lo perciben se ha concentrado este recurso en unos cuantos distritos el cual perjudica a la mayoría de los peruanos los mayores nos han fallado corresponde a la juventud recobrar la confianza del pueblo estimados ciudadanos huanuqueños les pido que respalden a un joven con capacidad técnica y política marcando la A y escribiendo el número 2 del ingeniero Herli Ramos Leandro hermanos huanuqueños soy Rommel Alvarado Loarte candidato al Congreso por el partido político Somos Perú con el número 1 soy 100% huanuqueño mis estudios primarios y secundarios los he realizado en el Colegio Nacional Nuestra Señora de las Mercedes de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán soy de la Facultad de Educación de la Universidad Privada Huanco de la Facultad de Aristatricia y últimamente de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas tengo dos maestrías concluidas en la Universidad Nacional Hermilio Valdizán Gerencia Pública y en la Universidad Privada Huanco Derecho Procesal asimismo vengo estudiando el doctorado en Derecho de ser elegido congresista por Somos Perú con el número 1 voy a trabajar por la estabilidad democrática y el Estado de Derecho debido a que nuestros países vecinos están siendo convulsionados por violencia nosotros tenemos que trabajar por la paz social y el respeto al derecho asimismo trabajaré por la eliminación de la unidad parlamentaria sabemos muy bien que muchos candidatos al Congreso usan esta facultad para escudarse de la justicia si el hijo del pueblo es juzgado de la misma manera los congresistas también deben ser juzgados eliminaremos la inmunidad parlamentaria asimismo trabajaremos para otorgar normas y aprobar en el cual se agilice el gasto de presupuesto público para que tengamos más inversión en educación salud agricultura transportes turismo y otros sectores más en bien de la población de esta manera llegar a la gente más necesitada asimismo vamos a plantear la revisión de las normas de condonación de impuestos a las empresas privadas ya sean nacionales o extranjeras debido a que la plata que debe ingresar al fisco de parte de los impuestos de las empresas pues el Congreso aprofujimorista entre apristas y fujimoristas lo han condonado y han regalado la plata del pueblo hacia las empresas extranjeras asimismo trabajaremos con nuestro huánico vamos a plantear y retomar la aprobación de la ley que cree el distrito de las moras así como también de tambogán la provincia de monzón la provincia de Aucayacu y otras provincias más que se deben crear de acuerdo a nuestra geografía amigos capacidad experiencia conocimiento y valor nos sobran estamos seguros que vamos a trabajar en la defensa de nuestros derechos y por el bien de nuestros conciudadanos es por eso hermano huanuqueño este 26 de enero marca el corazón de Somos Perú y escribe el número uno porque tu amigo Romel Alvarado Loarte va a defender a nuestro huánico querido de rincón a rincón desde inicio hasta el fin de nuestros días en el trabajo en el congreso muy bien hemos conocido las propuestas de los candidatos que viven en provincias esto ha sido congreso 2020 el programa para conocer a los candidatos al parlamento nacional muchas gracias por sintonizarnos hasta la próxima vamos a ver Gracias por ver el video.